Pero tenemos un sistema de transporte externo, que es el STU, un sistema de transporte universitario. A raíz del transmitimiento hacia el CEU2, lo que vamos a hacer es fortalecer y aumentar las primeras unidades del STU, que van a salir del CEU de San Manuel hacia el CEU2. Eso nos va a permitir, entre otras cosas, que los jóvenes que van a estar en CEU2 puedan hacer uso del STU, que van a las diferentes rutas, en diferentes colonias, lleguen hasta Ciudad Universitaria de San Manuel, y de ahí se han transportado hacia el CEU2, y eso nos va a favorecer a todos aquellos clientes por el costo del transporte, pero también a nosotros, porque va a permitir que el tránsito sea más fluido, que no se quiera llegar a los automóviles, sino más bien a hacer... ¡Gracias!